Buenas gente, continuamos en Broken Sword 5 Estamos aquí con Nico y lo último que habíamos hecho había sido salir de la floristería Habían atacado a Marqués, el padre Simeon ha muerto Y vamos a Bijou, que por lo visto tiene respuestas que darnos Como cabría esperar, la puerta estaba cerrada Vale, hay que llamar al timbre El cura ha muerto y Marqués no se sabe nada de él Yo creo que está vivo Bijou, necesito hablar con usted No puedes pegar, me duele mucho la cabeza Abre, abre No, no puede Oh, de acuerdo Bijou supuestamente nos ha mentido, pero no... Ah, bueno, sí, está liada con Hobbes Con el restaurador Sí, le estaba poniendo los cuernos a este O sea, su pintor A ver, Bijou Pero a mí qué cojones me importa que esté liada con el otro Es lo que no entiendo Le presento a mi amiga Nico De hace mucho tiempo No se preocupe, querida No se lo voy a robar Aunque es una monada Lo sé No sé Bijou, hemos venido a aclarar algunas cosas Si no le importa Estar ahora con el dolor de cabeza no me va a dar respuesta, ¿no? ¿Qué tal está, Bijou? Tengo una minúscula jaqueca, Sherry Siempre me pasa si me quedo dormida por la tarde El culpable había sido más bien el champán de antes de la siesta Necesito que me diga la verdad, Bijou Es una alcohólica esta, ¿eh? Háblame de Hobbes ¿Conoce a un pintor llamado Hobbes? Y no me digas que no, ¿eh? No, creo que no ¿Cómo que no? Si estáis liados, hijo puta Tengo el diamante suyo, ¿eh? Al parecer Hobbes la conoce muy bien Vi un boceto de usted en su carpeta Sí Sería un estudio para un cuatro ¿Seguro que no hay nada más? Muy segura Ahora hablarás Acreditación ¿Sabía que la acreditación de procedencia era falsa? ¿De la maledicción? No tenía ni idea Lo hizo Hobbes La indico y usted hizo que la aprobara Ese imbécil se vuelve a confundir Boceto Es un encanto, cariño La nota esta de Hobbes, a ver qué me dices Encontré esta nota de Hobbes en su caja fuerte ¿Cómo la abrió? ¿Cómo se atreve? ¿Qué? ¿Ahora qué dices? Usted me dio las llaves ¿Sí? Oh, mi cabeza No me acuerdo Cuando estaba disfrazado yo, Denric ¿No hicimos nada más? No, no, no No hemos follado No, Josh La nota va dirigida a usted No ha follado viejas Así que Lane decía la verdad Usted se encargaba del papeleo Oh, ¿y qué? No es ilegal La nota de Hobbes deja claro que usted le conocía bastante bien Eráis amantes, ¿eh? Oh, vale Sí, le conocía Entonces me mintió Sí, se mintió Acreditación Y usted encargó la acreditación Sabía que era falsa Le daré el diamante, ¿no? Yo para que lo quiero No admito nada Enrique Me parece que esto es para usted Le daré el diamante directamente ¿Un anillo de diamante? ¿Qué tiene que ver conmigo? Es un regalo De Enrique 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 me compraba muchas cosas caras No necesitaba hacerlo Creo que Enrique le pidió a Medovski más dinero para poder comprarle ese anillo Y a lo mejor por eso le dispararon ¿Le debía pelas al Medovski o qué? No, querido Tiene razón Enrique siempre sintió que tenía que luchar para conservarme Lo cierto es que los quería a los dos A Wilf y a Henry Y ahora Henry está muerto por mi culpa Sí, siéntete culpable, hija puta Adelante Pregunte Le prometo que esta vez le diré la verdad A ver Si me va a decir la verdad Consejaré todo lo que podamos Háblame de De la galería Así que hizo que Hobbes falsificara la acreditación Y que Leila aprobara para el seguro Están todos en el ajo, eh Y yo convencí a Lane para que la firmara Él no sabía que era falsa Wilf es muy bueno en lo suyo Y tanto Entonces usted y Hobbes son amantes Llevamos desde 1975 Joder, en caño estamos En el juego digo, eh En aquella época estaban juntos en un grupo Entonces le engañaba desde el principio Nunca le engañé Los querría a los dos Vaya pájara ¿Qué sabes de Medovsky? ¿Y cuál era el papel de Medovsky en todo esto? Todo fue idea suya Alguien le había hecho una oferta Por la maledicío Así que Wilf puso a Medovsky En contacto conmigo y con Henry Quería cobrar el dinero de la venta Y el del seguro Montó la empresa de seguridad Para encargarse del robo Así que todo lo hizo Medovsky Como yo decía Henry no debía morir Sé que no quería que eso pasara Wilf me llamó ayer para animarme Dijo que se ocuparía de mí Que tenía planes Eso significa que... Planeó el robo Sí Y murió por su culpa Detrás de tu trasero No será esta aquí Fui yo, pero bueno Una alegría vamos A ver si puedo mirar el culo Aquí está A ver si hay algo Bueno, Nico sabe que me he disfrazado del otro En una parte sordida de Londres ¿Dónde estamos exactamente? El estudio de Hobbes Han roto la cadena Un segundito Espera un segundo Bueno, tenemos la palanca aquí ahora A ver si no deja cogerla Es de la verja Sí, sí, eso está claro ¿Y? La han forzado ¿Entraga un poco la fuerza? Aquí se han cargado a Hobbes también ¿O puede que salieran Hobbes escapando de Lady Piermon? A lo mejor Pero esto me huele mal ¿Qué te apuesta a que se la han cargado también? Palanca Vamos a mirar si hay luz arriba en la casa La palanca ya estaba ahí, eh Vale Furgoneta Algo habrá que hacer aquí otra vez de nuevo El claxon lo habíamos arreglado, eh La última vez funcionó con un pitido Un pájaro que sale volando y ya está, ¿no? A ver, Nico, que me cuenta Mal presagio, ¿por qué? Ah, bueno, porque no se ha asomado, ¿no? Tiene una carta ahí Eh, Nico Sí, George ¿Se te ocurre algún modo de entrar? ¿Has probado a llamar? No La última vez no funcionó Era una sugerencia Vale, vamos a mirar el buzón A ver si hay algo Era el buzón de Hobbes Ya sé que es el buzón Si lo que quiero es entrar A la de una A la de dos A la de tres Está encendido, ¿no? Yo creo Te dije que no contestarían Piensa tú en modo de entrar Vale No se puede entrar por la puerta Ni con el pitido Por aquí Lo que pasa es que de aquí a ahí Al balcón no llego, ¿eh? Quita el pájaro ¿Qué coño hace una gaviota aquí? Gurua No, no me deja, ¿no? Bueno, sé cómo quitarme al pájaro, ¿eh? Lo que pasa es que necesito a Nico Para eso Toca el claxon Esto debe espantarle Y me subo aquí Lo que pasa es que la palanca ¿Para qué la quiero? Bueno, a lo mejor para más adelante, ¿no? Grúa La grúa estaba totalmente oxidada Iba a necesitar más fuerza para sacarla Pues mira, en la palanca Eh, que viene el pájaro, hijo puta Joder No me ha dado tiempo, ¿eh? Toca otra vez el claxon No, no me ha dado tiempo Nico, ¿puedes volver a tocar el claxon? Claro Puto pájaro, que no se va O debería poner la cadena a lo mejor Creo que es la cadena Eso no tendría ni pies ni cabeza No, ¿cómo que no? Joder, puto pájaro, qué pesado eres, tío Nico, otra vez, anda Que aquí hay un pájaro muy pesado ¿Qué, George? Toca el claxon Don Nico, toca el claxon una vez más Date prisa, George Esta está al huevo de mí, esta A ver, palanca, a ver ahora si funciona Ten cuidado, George Espera aquí, Nico Volveré a abrirte Vale, ya la he bajado, le he abierto todo A ver qué esconde aquí Este era el cuadro de Nico, ¿no? El que estaba dibujando ¿Y ese ruido? Algo falla A ver el cuadro Me ha dado algo, no sé qué Que es Nico en pelotas, ¿no? Pensé que era ella, molas ¿Cómo prefieren llamarlo los expertos? Un manet falsificado Hobbes no es un restaurador Es un falsificador de primera Oh, esa debe de ser Tú Hobbes es bueno Estás muy Guapa No nos dejan ver el cuadro, macho ¿Violentado? Sí En bolas, sí Coño, yo quiero ver el cuadro La cuestión es ¿Dónde está Hobbes ahora? Salida Caja de fusibles Habrá que subir para arriba, imagino Vamos para arriba Aquí no veo nada interesante Si hay que bajar ahora Pues ahora bajamos ¿Estará Hobbes ahí dentro? Si no se lo han cargado Se va a pillar un buen mosquero O está secuestrado Y le rescatamos Cerrada Si Hobbes está en casa Estará tras esta puerta Sí, bueno, eso ya lo sabía yo Cerrada, ¿eh? A ver si podemos abrirlo con el clip Un simple clip nos serviría para abrir la puerta Vale, vamos a pensar un poquito Hemos pillado una cadena Que habrá que usarla La mejor forma de usarla Es con el ascensor Si ato la cadena a la puerta Con el ascensor Y luego lo bajo Lo mismo Se fuerza la puerta, ¿no? A ver Algo me decía que la cadena Me sería útil Y atalar el ascensor No hay más aquí que hacer Así que Tiene que ser esto, sí o sí Vale Eso servirá Bien Era fácil, hombre ¿Qué más hemos cogido por aquí? ¿Esto qué es? Sabana para el polvo Una vieja sábana salpicada de pintura Esto me huele a que ha palmao Y que va a servir para taparle ¿Eh? Vamos para adentro, ¿no? A ver que tiene escondido Hobbes aquí arriba O sea, está empezando a morir la peña, ¿eh? Bueno, no está aquí Pensé que estaba aquí muerto, ¿eh? Mira El culo de la tía esta Seguro que está aquí el cuadro No es precisamente la suite del ático, ¿eh? A ver qué hay por aquí Fregadero Yo no intentaría limpiar nada en este fregadero No creo que tengas que hacerlo Y aquí Teléfono Nico Un teléfono Increíble ¿Qué pasa? El contestador de Hobbes Tiene mensajes Vamos a ver dos Voy a estar el que es la Nico Tiene dos mensajes A ver Primer mensaje Hobbes Soy Medoski Estoy en el aeropuerto Tengo que darme prisa Mi vuelo está de pronto Y Última llamada para los pasajeros del vuelo PA410 Se va a Barcelona Es una pena que quieran los vernos Donde el marqués, ¿eh? Es un teléfono para los dos Pero si a estos deseos lo despeto Enviaré a un hombre para que se encargue O sea, este cuadro me suena a un huevo No recuerdo ahora mismo de quién es ¿Dónde coño está Hobbes? Me siento tan culpable, cariño ¿Crees que sabía lo nuestro? Ten cuidado con eso, amor mío Bon voyage, mi amor A bientôt No hay más mensajes Vaya Vaya Vaya, vaya, vaya Sí, sí O sea, eso es verdad No lo he pensado, ¿eh? Otra obra maestra de Hobbes Este cuadro lo he visto yo en algún sitio No sé en dónde Otra obra maestra de Hobbes O sea, no en el juego Sino en... Fuera del juego Vale, está muerto ¿Qué pasa? Nico Pues Bijou se ha quedado ya Sin Henry, sin este Fiable Hostia, estaba empezando a palmar la peña Que no veas Lo han estrangulado Y si Simeon tenía razón Parece que todo el que se acerca al cuadro muere El cuadro no lo mató, George Lo han estrangulado, ¿eh? Mira el cuello Tiene pinta de que le han estrangulado por el cuello, ¿eh? Quien haya hecho esto es un profesional Debemos tener cuidado O puede que sea pintura, no sé Hobbes había sido estrangulado Sí, sí, estrangulado, vale Mentorados No estaba prohibido quedármelos No tienes vergüenza, George Tiene algo más este, ¿no? No parece que tenga nada más Vale Vamos a mirar aquí atrás Mira, este es Van Gogh Había dicho que el cuadro estaba detrás de su trasero O algo así, ¿no? Detrás de aquí, tiene que ser Qué raro Oye, Nico Ven a ver esto Este cuadro Tiene algo que me resulta familiar ¿Qué es el culo de Bijou, hombre? ¿Qué es el trasero de una mujer, George? Ya lo sé, pero Lo reconozco ¿Sabes qué? Creo que es Bijou No quiero que me expliques cómo sabes eso, George ¿Y no dijo que el cuadro estaba detrás de su trasero? Esto que yo he dicho Exacto Así que a lo mejor ¿Está aquí la maledicio? Maldita sea, está clavada en la pared O a lo mejor es una falsificación también Fíjate tú Palanca La maledicio La hemos encontrado Increíble ¿Estás seguro que tienes la auténtica? ¿Y si es una falsificación? Soy un experto, pero tiene que serlo Mira, en el centro Es la misma cara que Hobbes dibujó en su bofeto Y el mismo símbolo marcado en la frente Debió de sacarla a la luz cuando limpiaba el cuadro ¿Pero por qué pintarían un árbol encima? Como dijo Simeón Secretos gnósticos ocultos ¿Un árbol encima dónde? Tenemos el cuadro, Nico Pero aquí tiene que haber más por descubrir Vamos a descubrirlo entonces Tienes razón Cuando se involucre la policía No tendremos otra oportunidad Debemos darnos prisa Quien mató a Hobbes podría volver Nos pegamos con él y fuera Este es de ¿Cómo se llama, tío? El Monet, creo Sí, diría que es de Monet Tengo dudas de este Me suena a Picasso, ¿eh? Este Pero no sé Hostia, el cuadro habría que volver a ponerlo en su sitio ¿No? Sofá Cubo para gotera Mecanismo A ver qué hay que hacer aquí Cuadros, cuadros Marco Esto no me dice gran cosa, ¿eh? La claraboya estaba ligeramente entornada Vale Voy a probar a ver si me deja irme Teníamos la maledicío Pero debíamos descubrir Quien había asesinado a Hobbes No, no me deja irme Vale, a ver quién ha matado al tío este ¿Y cómo lo...? No sé A ver, Hobbes Quien haya hecho esto es un profesional Debemos tener cuidado No parece que tenga nada nuevo, ¿eh? Hobbes se había metido hasta el cuello Y lo pagó caro No, este no tiene nada más, ¿eh? A ver, vamos a ver la maledicío Maledicío Tenemos mentorados Que no sé de qué me sirven Pero bueno El padre Simeon había dicho que la maledicío era un mapa Era un mapa, sí Era el mapa más raro que había visto Edificios Dentro del círculo había lo que parecía un pueblo próspero Dentro del círculo había varias casas Era una ciudad o un pueblo ¿Y esto qué es? Un castillo, ¿no? Dentro del círculo se veía la puerta de un castillo No sabía qué significaba Yo menos Dentro del círculo había una torre Tal vez indicaba un lugar Una torre, ¿eh? Bueno, es una iglesia Un rostro lleno de cicatrices Me miraba desde el interior del Uróboros Hobbes debió de sacar la imagen a la luz Cuando restauraba el cuadro Pero, ¿qué significaba? Ni puta idea Este es el diablo, ¿no? Parece Más bien parece un ángel Pero supuestamente estos adoraban al demonio y a Dios Ahora los dos, ¿no? Este no tiene pinta de demonio Señalaba esto Y esto señala esto Era la figura de un sacerdote Pero con cabeza de perro La figura señalaba un círculo sobre él Era una especie de pirámide humana medieval No me está diciendo nada esto, ¿eh? Eran torres de las atormentadas Parecían los condenados No me está diciendo nada esto Eh, está hablando de anuncios Esto no había salido antes O no lo he visto Nico Ven a ver esto A ver qué tenemos por aquí Parece que Hobbes ha estado ocupado Un mapa de Cataluña Bocetos y notas sobre el cuadro Bueno, Cataluña Más bien de Barcelona Creo que Hobbes Era mucho más listo De lo que parecía Una torre humana Igual que en el cuadro Y aquí otra Castel Esta es la pirámide humana del cuadro Anda que no hay casteles aquí, ¿no? En catalán significa castillo ¿Crees que los dos están relacionados? Esa parte del cuadro me resultaba familiar A Marqués también le interesaba este boceto Escribió por encima Castel Catala Bueno, esto no me dice nada Porque Castel Catala Parece un boceto De una figura de la Malediccio Supongo que Hobbes Buscaba pistas Supones Otro 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 Parece que Hobbes había dividido el cuadro Para buscar pistas Aquí tiene que haber algo Que no siente Que dónde está la tabla Una fotografía De una especie De pirámide humana Es un artículo Sobre un Castel ¿Castel catalán? Creo que en catalán significa castillo... Vale, eso ya lo sé yo también. ¿Y esto ha relacionado con este boceto de la pirámide humana del cuadro? ¿Y esto dónde coño ha sido? Era un artículo en catalán sobre un castel. Es la torre humana del cuadro. Sí. Era un boceto del árbol del cuadro. La ciudad de Girona. Creo que tengo que buscar una que se llame Castel de algo, ¿no? Castel del Sanz. Castel del Sanz. Creo que Sanz significa Santos. Es lo que Marquez escribió en la fotografía. No jodas a la primera. Entonces Castel del Sanz sería Torre de Santos. Como en el cuadro. Esta debe de ser la pista. Joder, vaya pro, ¿no? Aquí a la primera. Vale, ¿y ahora qué? Pues vámonos, ¿no? ¿Me dejará? Teníamos la maledicío, pero debíamos descubrir quién había asesinado a Hobbes. Vale, vale. No, entonces no. Habrá que hacer algo aquí, ¿eh? ¿Lo miras yo, o no? A ver, ¿tengo algo aquí que pueda poner o... Ventolados? No, pero ni puto sentido. No sé qué tengo que hacer. A ver si lo doy a este. Castel de Besora. Y a ver qué me dice de Castel de Santos de nuevo. Vale, hay que ver quién ha matado a Hobbes. ¿Y cómo coño lo divino eso? Llamando por teléfono. ¿No? ¿A quién llamo? ¿Tendré el número de Medosky? No. A Nico es tontería. El jefe es tontería. ¿Si llamo a Vera? Vamos a llamar. Esto no creo que va. Vale, vale. No tiene ni puto sentido, lo sé. Sandalias. Cubo para gotera. Eh, creo que aquí he visto algo. Me ha parecido ver la marca de una lupa. Voy a pedir una pista. ¿Qué hago? El marco junto al cadáver de Hobbes. El marco, vale. Este. Pensé que ya lo había visto, ¿eh? Alguien ha cortado un cuadro para sacarlo del marco a toda prisa. El trozo de lienzo que queda alrededor del marco parece de la maledicío. O sea, han cortado el cuadro. ¿Y nosotros tenemos el original? ¿Quién ha sido? ¿Y por qué coño han tardado? O sea, si han tenido tiempo para matarle, ¿por qué coño se iba en el cuadro así a lo rápido? A cualquiera, sí. ¿Por qué coño han tardado todo a la policía? Supongo. Con lo que hemos descubierto, Langham no tendrá problemas para arrestar a Medovsky en España. Pero me pregunto qué indica ese mapa secreto. No lo sé. ¿Sigues creyendo que los malvados gnósticos están detrás de todo? No lo sé. Pero todavía hay preguntas en el aire. Bueno, este creo que va a ser el final de la primera parte del juego. ¿Qué significan los símbolos del cuadro? La segunda parte es más gordita. ¿Qué previó Marqués? ¿Por qué la señal de la tabula benitatis estaba oculta bajo capas de pintura? Va a llover, eh. ¿Y por qué está el edificio en llamas? Qué edificio. ¿Y por qué? ¿Llamas? ¿Has dicho llamas? No jodas. Que nos quieren quemar aquí, eh. Tenemos que salir de aquí. Eso está claro. Y por aquí parece que no se puede, ¿no? No iba a abrir esa puerta con un incendio al otro lado. Vale, solo hay un sitio para salir. Este. La idea es... El ovillo. ¿La cadena que había hecho con ella? La cadena, no sé qué he hecho con ella, pero me vendría mejor que el ovillo, ¿no? A ver, bueno. Pillamos el ovillo. ¿Puedo atrarlo aquí? No. Necesitaba intentar otra cosa. Lo suyo es que el ovillo llegue hasta arriba. Si lo engancho con una palanca y tiro la palanca para arriba o algo, no sé. Bueno, en aquel momento parecía buena idea. ¿Lo he hecho? No, no. No merecía la pena intentar eso. Tengo los mentolados. ¿Qué puedo hacer con los mentolados? Alguna especie de reacción, ¿no? Los mentolados suelen hacer reacción. ¿Pero con qué? Con... A ver... Cubo... Sufano, sandalias. A ver. Ya, ¿ahí? No hacen nada, ¿no? Hay que hacer algo con esto, mecanismo. Otro mecanismo de la claraboya estaba corroído. La claraboya estaba ligeramente entornada. Hay que hacer algo aquí con el ovillo, ¿eh? Claro, es que la palanca, que diga la palanca, la cadena, ¿qué cojones he hecho yo con la cadena? La he usado para abrir la puerta aquí atrás. O sea, ya no dispongo de ella. ¿Tirar aquí los mentolados? No estaba dispuesto a desperdiciar unos buenos mentolados. Eh, puerta de armario, esto no lo he visto antes. Anda, mira, una botella de refresco sin azúcar, muy útil. Vale, esto creo que si lo combinamos con los mentolados, hará alguna reacción. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar un refresco sin azúcar. Pero no sé de qué me sirve a mí esto, ¿eh? A ver si lo mezclamos. Metí los mentolados en la botella de refresco y cerré firmemente el tapón. Botella temblorosa. Esto puede pegar un explotonazo. Pero tiene que ser algo para aquí, ¿eh? En el otro lado hay un incendio, así que por ahí descartamos. Tiene que ser algo de por aquí. Voy a meterte en el cubo a ver si me deja. Creo que sí, ¿eh? ¿Y esto qué hace? Una claraboya abierta parecía nuestro billete de salida. Vale, me abre eso un poco más, ¿no? Entonces, voy a mirar a ver si me deja ahora combinar esto con esto. No. ¿La lana aquí directamente? Eso no habría funcionado. ¿Esto me vale para algo, no? El mecanismo. Hay que subir por ahí arriba, eso está claro. Si la lana... La combino con un clip, ¿de esto de qué? No, si ya. Palanca aquí. No merecía la pena intentar eso. Yo creo que es la lana la clave, ¿eh? Eso no iba a suceder. Lo mismo tengo que coger algo por aquí, ¿eh? Hobbs no tenía nada más. Quien haya hecho esto es un profesional. Hobbs se había metido a este... No, este ya lo he mirado varias veces y no tenía nada. Eh, aquí he visto algo. Ah, bueno, este es el teléfono, ¿no? Eso no me interesa. Creo que me falta algo, ¿eh? No merecía la pena, ¿eh? Pues... Todo merece la pena. Si no, nos chamuscamos aquí. O la palanca o la lana. No tengo nada más de utilidad. Eh, la sábana. Vale, esto le puedo ya... ¿Se la pongo a Hobbs? A ver si con la sábana podemos hacer cuerda o algo para trepar. Pensé que era una nota, macho. No me acordaba de la sábana. Vale, ¿qué pasa si combino la lana con esto? Eso no funcionaba. No, nada. ¿Y esto con esto? Sí. Vale, vale. Un gancho, ¿no? Esto tiramos para arriba. ¿Esto va a aguantar, acaso? Después de ti, mi... Pues la lana, por lo visto, no se usa para nada, de momento. ¿Quién coño habrá prendido fuego a esto? ¡Venga ya! Saltamos de la sartén para caer en las brasas. ¡Alto, George! ¿No es ese? Langan. Langan, sí. Gracias a Dios. ¡Eh! ¡Langan! ¡Langan, socorro! ¡Aca arriba! Ha sido él, el hijo puta. Sabía yo que no me podía fiar de este tío. Rápido. Por aquí. Interpol, mis cojones. A lo mejor, porque él ha provocado el incendio. O a lo mejor, porque quería matarnos. Entonces ha matado a Hobbes. No tengo ni idea. Y puede que haya matado a el cura también, ¿eh? ¿Es que mató a Hobbes? Seguro. Eso parece. Puede que también a Simian. Están diciendo todo lo que yo estoy diciendo, ¿eh? ¿Y para quién trabajar, en realidad? No lo sé, pero una cosa está clara. Esto no ha terminado. ¿Cómo bajamos aquí? Ahora sea amable con los bomberos. Ahora sí. Vamos a España, Nico. A buscar el Castel d'Alsans. Una tabla de Itanis. Nico y yo habíamos creído que la aventura había terminado, pero en realidad solo acababa de empezar. Nada era lo que parecía. Siguiendo un rastro de corrupción y avaricia, habíamos estado con una conspiración envuelta en asesinatos. Una conspiración que se remontaba a misterios más antiguos que la escritura. En realidad no teníamos selección. ¿Y qué coño pita el Langman este en todo esto? No lo entiendo. Ese es el símbolo de la tabla, ¿no? Bueno, pues aquí terminaría la primera parte del juego. Creo que este juego no lo sacaron del tirón. Me deja guardar. Cataluña, al pie de los Pirineos. Tras un breve vuelo y un viaje en coche notablemente más largo, Nico y yo llegamos a Castel d'Alsans. En Londres habíamos seguido el rastro de la Malediccio. Si tenemos nosotros el cuadro. Hemos empezado a desvelar sus secretos. El cuadro era un mapa codificado con la ubicación de la tabla Veritatis. Bueno, ahora cuando pare esto, guardo. Un antiguo artefacto que según el padre Simeon podría llegar a despertar el mal. Muchos habían muerto por ese cuadro, como el propio padre. Debíamos encontrar la tabla antes que los asesinos. Ellos no se iban a detener ante nada. Déjame guardar. ¿Aún no? Bueno, cuando se estén quietos. Ojalá hayamos llegado antes que los malos. Ojalá, ojalá. Está tranquilo. Parece que no viene nadie desde hace años. Estáos quietos, eh. Seguro que en nuestra época era un sitio precioso. Seguro. ¿Crees que la tabla estará aquí, de verdad? No sé. En alguna parte, si logramos descifrar el cuadro. A ver, quieto, George. Que quiero guardar. Bueno, esto parece estar desierto. No. ¿Desierto no está? ¿Desierto? Lo dudo mucho. ¿Has visto quién era? No. El sol me ha secató. Alguien ha llegado antes que nosotros. ¿Pero quién? ¿Midowski? Posiblemente. Eso da igual. Tenemos que entrar ahí. Vale. Tú distráelos mientras yo intento ponerme a cubierto. Qué valiente, ¿no? Joder. Ten cuidado. ¿Estás de broma? ¿Eres tú a quien van a disparar? Vale. Ahora sí que podemos guardar. Pues vamos a dejar aquí el capítulo. Esta ya sería el inicio de la segunda parte del juego. Lo que pasa es que yo... Este juego creo que lo sacaron a... Lo sacaron en dos partes. No sé por qué, la verdad. Yo cuando lo pillé... Pues... Por lo visto me viene el juego completo. Así que no veo diferencias ni nada. Sí que lo he estado leyendo en foros y tal. Pero bueno. Vamos a guardar aquí. Partida guardada. Vale. Y esta segunda parte... Según he mirado yo por una guía y tal. O sea, no me he spoileado lo que son los capítulos. Pero sí que he mirado a... Un poco la estructura que tenían los capítulos y tal. Para ver la duración y eso. Y este va a ser bastante más cortito. Así que... Como la mitad del otro yo diría. Una cosa así. Así que nada. Vamos a dejar aquí el capítulo y... Poco más. Nos vemos en el próximo.